Senadora Lupita, disculpe, disculpe la molestia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe que la abordamos así y de esta manera. No se preocupe, dígame. Buenas tardes. Queremos tomar cinco minutos por la protesta de la comunidad ñañú, reponderantemente de Amialco, que está aquí presente. Han padecido incluso violencia de funcionarias y funcionarios el pasado 24. Fueron desalojadas. Sí, aquí en la sombra, que está el sol terrible a estas horas. ¿De dónde fueron desalojadas? Fueron desalojadas hace un año. Lo tenemos documentado en la Agencia de Derechos Humanos. Incluso nos mandaron videos pixeleados de las áreas de seguridad del Estado. Todo eso lo hemos documentado. Nosotros vamos a llevar el asunto hasta las instancias de la nacional. Por todo este año que también la Ombudsman de Estado de Querétaro ha sido gravemente omisa. Nosotros nos hemos atrevido a calificar esto de actos xenófobos. Hace, en la última gira del presidente, hubo una comunidad indígena que logró hablar con el gobernador y el presidente pidiendo que esto se incida. Pero, concretamente, ¿cuál es el agravio que a todos los comerciantes, ni hay uno, se les deja vender? La denegación de justicia por el robo que sufren de sus artesanías por personal del municipio, se lo hemos informado con mucho respeto a Luis Bernardo Nava. Y lo que queremos es que podamos ser equipo, autoridad, sociedad civil y pueblos originarios para erradicar que les roben, que les exploten, que se les permita el acceso a sanitarios. Que busquemos un esquema donde estas bellas artesanías que crean, así como lo ha venido planteando también en el Senado esta JARP. Susana JARP, que viene ya esta situación de proteger sus textiles, proteger sus artesanías y todas estas situaciones. Vemos el caso de los tenangos, es el más visible, y después del caso de los tenangos, el caso de la muñeca Lele, es el segundo caso. Se lo hemos quitado de tiendas como Liverpool, de tiendas como HB, 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 exactamente, esta tienda Tejana. Han logrado muchas luchas, ganarlas. Y ahorita con quién están hablando. Queremos su apoyo para que pudiera ser buenos oficios para que se atienda el tema, que se genere una mesa de diálogo, de negociación, donde ellas plantean sus necesidades. Miren, vienen asesoradas incluso de la Licenciatura de Desarrollo Local de la UAC, Campus Sanialco. Vienen con un proyecto muy interesante de cuentacuentos en lengua indígena, de crear una biblioteca de temas de su cultura, de reivindicación. Este año fue imposible. La autoridad no tuvo la menor disponibilidad. Muchos documentamos que se vendieron cosas falsas de origen chino en el evento de los arcos de Lele, donde fue golpeada una ciudadana, incluso por invitar unas consignas contra temas de movilidad. Por eso nos atrevemos a pedirle a usted que desde la alta tribuna del Senado nos pueda apoyar con la sororidad que usted le ha caracterizado de apoyar a otros temas de las mujeres en Querétaro. Por eso, disculpe el atrevimiento de abordarle el opinión. No, no, por mucho gusto. Y estoy aquí a sus órdenes y pues desde luego también hago mío el tema. Lo agradecemos mucho porque requerimos muchas aliadas y aliados. Así es, así es. Y bueno, estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias y dejamos en la otra gestión que tiene. Muchas gracias, señor. Gracias.